¡Feliz cumpleaños, Francisca Anco! Te hago llegar este modesto saludo desde aquí, desde Lima, tu amigo Jason Mesa, con mucho cariño, hasta la linda tierra de Macarí, Melgar Puno. Quiero cantarte una canción que tus hijos me han pedido que te dedique, gracias a Boris, John, Aníbal, José Alfredo, Oscar y Alexander, para que puedas bailar y gozar por ser el día de tu santo. Esto es La Rosa Blanca. Y dice... ¡Ay, Rosita Blanca! ¡Va pasando el tiempo! ¿Y cómo te vas marchitando? ¡Ja, ja, ja! Y nos vamos a Macarí, Melgar, con mucho cariño. Por ser el día de tu santo, Francisca Anco, viuda de Béjar. ¡Happy birthday to you! ¡Te lo dice... ¡Yay, son mesa! Y aquí lo cantamos. La Rosa Blanca tiene sus hojas y sus espinas me hacen doler. Así lo mismo, ay, paisanita, tus acciones me hacen llorar, tus acciones me hacen llorar. Ayer te he visto como una rosa, por tu hermosura me enamoré. Ahora te veo con un y otro, por las lisuras te dejaré, por las lisuras te dejaré. ¡Ajá! ¡Gosa, goza, goza, gozalo! ¡Vamos, Boris! ¡Vamos, John, Aníbal! ¡José Alfredo! ¡Óscar, Alexander! ¡Salud, salud! ¡Hoy es el cumpleaños de su mamita Francisca Anco. ¡A gozar, se ha dicho! ¡Ay, palomita, linda rosita, yo te he querido con emoción! Pero el destino lo ha cambiado y ha matado nuestro amor, y ha matado nuestro amor. Las floracitas, formas bonitas, con el tiempo pierden color. Así lo mismo que esas cholitas, por traicioneras pierden mi amor, por traicioneras pierden mi amor. Y nos vamos a Macarí. Toda mi gente de Melgar, como lo baila, como goza. ¡Oye! Y como dice la fuguita, a ver, que se acabe, que se acabe, que se acabe de una vez. Y lo cantamos todos en Macarí, Francisca. ¡Vamos! ¡Gózalo! Y le cantamos a la selección peruana, la rojiblanca. ¡Como tiene que ser! Y lo cantamos todos. ¡Como dice, dale, dale, rojiblanca! Ponle a fuerza y corazón, hoy te canto con el alma, yo te quiero ver ganar, por los colores de mi Perú. Y arriba el Perú, a la patria se le defiende, porque solo el pueblo salvará al pueblo. ¡Feliz cumpleaños, Francisca! ¡Feliz cumpleaños, Francisca! Cuando yo me vaya, cuando yo me ausente, nunca se olvide, de su comunero, dejo estos versos. Cuando yo me acabe, siempre se recuerde, de Rómulo, hijo. Y este saludo musical, hasta la linda tierra de Macarí, Melgar Puno. Te lo dice tu amigo, Jason Mesa, comunero de los Andes, segunda generación. Y a bailar y a bailar, Boris, John, Aníbal, José Alfredo, Oscar, Alexander, los hermanos Pejar Anco. ¡Gosa, gosa, gózalo! ¡Feliz cumpleaños, Francisca Anco! Y arriba Macarí, ¡hey! ¡Gosa, gosa, gosa, gosa! ¡Baila, baila, baila! ¡Como tiene que ser! ¡Jason Mesa! ¡Con mucho cariño para ti, Francisca! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mami, murala, baila, baila! Tú ahí estás. skating skating